Por esta razón, Jefferson Cosio no podría volver a caminar nunca más. Voy a quedar invalido en unos meses, pero es el río que es lo que importa. El colombiano Jefferson Cosio vive un nuevo drama como consecuencia del procedimiento del alargamiento de sus piernas, que se realizó a finales del año 2023. He leído en muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está categorizada por muchas partes como la cirugía más dolorosa del mundo. El influenciador con más de 11 millones de seguidores en Instagram se practicó la cirugía más dolorosa del mundo para alargar sus extremidades inferiores en 7 centímetros. Vamos a realizar una cirugía de alargamiento del miembro inferior para nuestro amigo Jefferson. ¿Cómo empezó todo con esta cirugía? Hace dos años aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente nunca lo quise decir porque fueron cosas muy personales. No era solamente el paso por el quirófano el que le permitiría considerar que ya todo estaba hecho, sino que también tenía que seguir en constante seguimiento con los médicos. Recientemente, por el dolor y en medio de las revisiones, tuvo que acudir al doctor. Revisando que todo siga ok, a ver si sí me pueden operar el 25 de enero. Tengo nervios, quiero salir de esto. Aún no es posible, mis tendones no reaccionan del todo bien. Se lee en una historia que el antioqueño compartió en su perfil oficial de Instagram. Tal parece que el joven de 29 años no la está pasando nada bien con los resultados de su actual cirugía. Tras indagar sobre el tema del alargamiento de piernas, Cocio buscó a un médico que tuviera experiencia en este tipo de procedimientos en Colombia, aclarando que el fin de este sometimiento es netamente estético. Más o menos cuánto puede aumentar uno. Podemos alargar entre 5 y 10 centímetros. Yo creo que un 87 ya sería mucho, pero yo va a llegar a un 83, un 84. Aunque vamos a ver, en 15 días empezamos a alargar un milímetro por día. Ante esto, Jefferson, que había recibido numerosas críticas, incluso de otros famosos como Elianes Garrido, quien dijo en sus redes, ¿Qué miedo? Primero se puso prótesis mamarias, ahora se puso las patas flacas más largas. Ojo con quién influencian a sus hijos. Sus seguidores tampoco se quedaron atrás y lanzaron muchos comentarios de manera inconforme. Papi, yo lo que veo es que usted es un acomplejado. ¿Y el agrandamiento del cerebro pa' cuándo? Estos son algunos de los comentarios que se pueden visualizar en las redes sociales. Yo no tengo idea, yo no tengo idea de quién habla de mí, yo no tengo idea de si es verdad o mentira las cosas que dicen, bla bla bla. Solamente si me dice algo para cambiar mi estado físico es por inseguridades. Sí, soy feito y soy inseguro, pues como marido también. Actualmente el creador de contenido en este momento se encuentra utilizando una silla de ruedas mientras avanza su proceso. ¿No les parece que el influenciador está buscando generar más vistas en sus redes sociales? Eso sí, sin contar que esta vez la salud le está pasando factura.